Como lo adelantaba en nuestra portada informativa, la jornada por el aniversario 38 de la Asociación Hermanos Aís incluye la realización de presentaciones artísticas, encuentros con personalidades e intercambios sobre el quehacer de la vanguardia del arte joven cubano. Durante la jornada anterior sesionó en la capital su dirección nacional. Los detalles los ofrece la colega Inés Castro. Muchas gracias por este contacto. Saludos para ti y para toda la teleaudiencia. En la jornada anterior sesionó la dirección nacional de la Asociación Hermanos Aís en el contexto de la conmemoración por el aniversario 38 de esta organización que aglutina la vanguardia artística y literaria más joven de nuestro país. Durante los intercambios se analizaron temas vitales para el funcionamiento de la organización, además del análisis de los proyectos creativos del actual año y las proyecciones para próximas etapas. Conozcamos un resumen de lo acontecido en el día de ayer. El escritor y periodista Yacel Toledo Garnache, presidente nacional del HS, presentó una actualización de los proyectos creativos del 2024, además de los resultados del proceso de crecimiento realizado en todo el país. En los debates se realizaron también el análisis y aprobación de las becas El Reino de Este Mundo, plataforma que contribuye a la concreción de nuevos proyectos artísticos para los jóvenes, así como la presentación del plan del sistema de las cinco editoriales del HS. Otro de los proyectos que estamos abordando dentro de la dirección va sobre la campaña El Arte nos une. El objetivo mayor es que la campaña El Arte nos une sea tomada personalmente y colectivamente por cada asociado de nuestra casa mayor, que es la Asociación Hermanos Ahí. Y también queremos con esta campaña expandirla hacia todas las plataformas digitales donde hoy los jóvenes tienen mayor presentación. Las vanguardias tienen la vista puesta en el futuro y en su recompensa, como diría El Che. Entonces esta dirección nacional, estos encuentros, esta celebración del 38 aniversario de la asociación, debe enfocarse en el sentido de la creación. ¿A qué jóvenes creadores, a qué proyectos vamos a apoyar? Con las mismas becas El Reino de Este Mundo, muy precisos en apoyar al verdadero talento. Asociación Hermanos Ahí. El Arte nos une. Seguir haciendo que la Asociación Hermanos Ahí siga siendo un espacio de arte, un espacio que crea, un espacio que sueña y que invita a los jóvenes a soñar. Y en esto tenemos que seguir trabajando, enfocarnos como la asociación apoya a los artistas que verdaderamente están comprometidos con el arte y con su sociedad. ¿Tienes tu sueño? Nosotros un camino. Creación. Abrazamos lo mismo. Asociación Hermanos Ahí. Para el día de hoy está previsto el inicio del Consejo Nacional de la Asociación Hermanos Ahí con la participación de miembros de todas las filiales provinciales y se realizará un intercambio con representantes del Ministerio de Cultura y de sus institutos y consejos. Además, está previsto el concierto Canto a Casa, un homenaje desde los creadores de la Asociación Hermanos Ahí a la Casa de las Américas en su aniversario 65, que tendrá lugar en la Sala Che Guevara de esta institución emblemática de la cultura cubana. En próximos espacios usted tendrá detalles de todo lo que acontecerá durante esta Jornada Nacional por el aniversario 38 del HS. Este ha sido un reporte del camarógrafo William Díaz e Inés Castro Mayado para el Canal Cubano de Noticias. Pasadas las 8 de la mañana regreso con más de la actualidad cultural de nuestro país. Usted mantenga la sintonía junto a Ganela de la Rosa.